En blanco, no revisen ningún tipo de marca y se le hace un problema también a la alcaldesa Soledad Chapetón. En este momento ya está saliendo las dos aceras, mostrando ahí la papelita de cada uno de los firmas y las millas digitales pertinentes en la obra de otras. Por favor, la cola de aquí está. Aquí está, ahí vemos el incendio. El voto de la autoridad Soledad Chapetón. Es particular, sin embargo, pues todos ejercemos nuestro derecho. y como dice, en el marco de nuestra libre decisión del cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de los derechos también que todos tenemos de vivir en democracia y de poder marcar y de poder tomar nuestra decisión sin presiones, sin imposiciones, sino hacerlo de manera consciente, que es lo que pedimos, que Dios nos acompañe en esta jornada y por supuesto la población también y todos puedan ejercer su derecho de manera tranquila.